Hola, en este vídeo vamos a explicar la estructura química de la molécula del agua. El agua es la molécula más importante en los seres vivos tanto por su abundancia como por sus propiedades. Químicamente el agua está formada por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno mediante enlaces covalentes por lo que esas uniones son muy fuertes y, por tanto, muy difíciles de romper. Los átomos de hidrógeno forman respecto al átomo de oxígeno un ángulo de 104 grados y medio. Aunque la molécula de agua es eléctricamente neutra, es cierto que la región del átomo de oxígeno presenta más electronegatividad que las regiones de los átomos de hidrógeno. Esto provoca que la molécula del agua sea un dipolo y cuando interactúan una molécula de agua con otras, se generen atracciones eléctricas entre el átomo electronegativo de oxígeno de una molécula con los átomos electropositivos de hidrógeno de otras moléculas circundantes. Estas atracciones son más débiles que los enlaces covalentes antes mencionados. Se conocen como puente de hidrógeno y, gracias a la fuerza que tienen, suficiente pero no excesiva proporcionan al agua sus propiedades. Según esto, cada átomo de oxígeno de una molécula de agua tiene por una parte un enlace covalente con cada átomo de hidrógeno de la molécula de la que forma parte, y al mismo tiempo dos puentes de hidrógeno, cada uno con un átomo de hidrógeno de otra molécula de agua circundante. A su vez, cada átomo de hidrógeno establece un enlace covalente con el átomo de oxígeno de la molécula de la que forma parte, y un puente de hidrógeno con un átomo de oxígeno de otra molécula de agua circundante. Gracias. 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 Gracias.